Y vámonos ahora a Oaxaca, donde se reactiva un conflicto ya de años, esto entre el Sindicato de Trabajadores de Limpia y las autoridades municipales. Los trabajadores están exigiendo el pago millonario de un fondo de pensiones en manos de la Alcaldía. Nuevamente, el conflicto del Sindicato 3 de marzo de recolectores de basura se reactivó en el municipio de Oaxaca de Juárez. El viernes, los trabajadores inconformes tiraron basura en el andador turístico de la capital oaxaqueña, en inmediaciones del Palacio Municipal y en la Casa del Alcalde Osvaldo García Joaquín y otras residencias de funcionarios municipales. Los inconformes exigen el pago de más de 24 millones del fondo de pensiones que, presuntamente, el presidente municipal no ha entregado al gremio de más de 1.100 barrenderos. Entonces, queremos llamar la atención de esta manera y así podamos tener una mesa de reunión más adelante. Mire, lo que necesitamos es que se nos devuelva el dinero. Es lo que le estamos pidiendo. Ahorita, creo que el día de ayer empezamos, estábamos viendo que eran 18 millones, pero ya nos pasaron lo adeudo general o ya redactado muy bien. Son ya 24 millones de pesos los que adeuda el municipio con el fondo de pensiones. La acumulación de basura ocasionó disgusto entre la ciudadanía oaxaqueña. Híjole, yo la verdad es que lo veo muy, muy mal. Considero que es parte de algo que no solo afecta a unos cuantos, no, sino a todos los que vivimos aquí en la ciudad. Muy malo, se ve y huele muy mal, da una mala impresión de la ciudad. Como parte de la protesta, los trabajadores tomaron el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez y una decena de oficinas municipales. Con información de José de Jesús Cortés, Imagen.